Es habitual en el Mallorca, buenas tardes a todos, llegar a final de temporada con los deberes por hacer, ya sea con objetivos positivos o para intentar evitar, como es el caso, un desenlace negativo. Pero hoy quiero hablar con una persona que tiene muchísima, pero muchísima experiencia en finales de temporada convulsos con el Real Mallorca. Estoy hablando de alguien que es una verdadera leyenda en el periodismo deportivo balear. Estoy hablando de Alejandro Vidal. Vamos a hablar con él de finales convulsos del Real Mallorca. Bienvenidos. Como digo, es un placer y vamos a conectar ya con nuestro compañero Alejandro Vidal, que necesita muy poca presentación y que lleva viviendo desde hace muchísimos, muchísimos años finales convulsos con el Real Mallorca. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, ¿desde cuándo eres periodista? Para la poca gente que todavía no te conoce, sobre todo para los más jóvenes. Pues, hombre, desde los 17 años, pero deportivo desde los 20, o sea, hace 52 años. Pues, evidentemente, has tenido oportunidad de vivir muchísimos finales de temporada convulsos del Mallorca. Mira, si te parece, nos vamos a ir a una época un poquito más reciente. Lo de un poquito más reciente lo voy a decir entre comillas, porque es para ya los muy veteranos. Vamos a irnos a un final de temporada convulsa Alejandro. Temporada 82-83 en primera división. Recuerdas que el Mallorca a falta de tres jornadas le bastaba un punto para subir a primera división y no lo consiguió. No lo hizo. No lo consiguió. ¿Qué recuerdas de ese año? El último partido en el Bernabéu ante el Castilla, que además perdió, porque como tú dices, no lo hizo nada más que un solo punto. Con lo cual tuvo que esperar un tropiezo del Deportivo con el Rayo Vallecano en Riazor para que se consumara aquel ascenso que parecía fácil y al final pues se complicó mucho. Es verdad que luego se consiguió. Te voy a contar una anécdota que me ocurrió luego. Yo me quedé en Madrid ese día. Me quedé en Madrid porque el día siguiente me entrevistaba Izquierdo en el estudio estadio de entonces, Maricarmen Izquierdo, en el estudio estadio de Televisión Española. Y me entrevistaba para preguntarme un poco por el futuro del Mallorca después del ascenso y tal. Y yo expliqué que iba a durar poco porque no había estructura creada de club. Era un poco un Mallorca de improvisación, de la enorme voluntad de Miguel Contestí y su equipo, al que yo creo que nunca se agradecerá lo bastante lo que hizo en su momento por salvar primero el club y después sacarlo adelante. Pero en aquel momento todavía no había una estructura, digamos, un poco profesional de club. Bueno, pues eso sentó muy mal, tan mal que después había una fiesta para celebrar el ascenso en el Casino de Mallorca y ya no asistí porque me avisaron de que me probaban una encerrona y de hecho la encerrona se prolongó porque después me prohibieron la entrada en el Luis y ya hasta me desmontaron la cabina de transmisiones para la emisora para la que yo trabajaba. Entonces, o sea que me acuerdo muy bien de este ascenso. Pues hombre, no dejaste de tener razón porque el Mallorca bajó al año siguiente, a segunda división y ganando tres partidos en todo el año. O sea que muy desencaminado no ibas. No, no iba, no. La verdad es que no. De aquella temporada se habló muchísimo porque al final efectivamente el Mallorca asciende a primera división porque el Rayo Vallecano, que no se jugaba nada, gana 1-2 en Riazora al Deportivo de La Coruña y un par de semanas más tarde fichan por el Mallorca izquierdo y García Jiménez. Se habló muchísimo de aquellos fichajes. ¿Fueron, Alejandro Cres, parte del pago al Rayo Vallecano por haber ganado ese partido o no tuvo nada que ver? ¿Quién lo sabe? Siempre se especula con estas cosas y más en los finales de temporada en los que siempre se ven cosas que se pueden interpretar de la manera que uno quiera. Cierto es que los dos jugadores recalaron en el Mallorca, yo creo que con más acierto en el caso izquierdo que en el de García Jiménez, aunque después también tuvo sus problemas de izquierdo con lesiones cardiovasculares y tal, pero bueno, pues cada uno puede pensar lo que quiera. Yo pruebas de que hubiera una cosa o la otra, evidente no las tengo. Sí, me consta que en aquel partido de Riazor los jugadores del Deport rogaban a los del Rayo Vallecano que se dejaran meter un gol, que el Rayo no se jugaba absolutamente nada en aquel partido, pero fueron muy profesionales los frangirrojos y aguantaron pues hasta el final con esa ventaja que tú has comentado. Me voy un poquito más adelante en el tiempo, no mucho más, temporada 85-86, el Mallorca de Serra Ferrer que juega en Las Gaunas ante el Logroñés, un partido que si gana lo deja en primera división y el entrenador del Logroñés es Colto Aguirre, que precisamente había sido la temporada del Mallorca en la temporada en la que había bajado de primera división, esa temporada 83-84 de la que hablábamos antes. Ese sí que fue uno de los partidos, para todos los que lo pudimos vivir, más increíbles de la historia del Mallorca, porque el Logroñés se adelanta en el marcador con un gol de Lotina en la primera jugada de la segunda parte, el Mallorca que llega al minuto 70 o 75, no lo recuerdo, con 1-0 por debajo en el marcador, y en los 15 últimos minutos le daba vuelta al partido. No, no, más, más del minuto 70, faltaban 6 para los 45, el Mallorca perdía 1-0, y en 6 minutos marcó el empate y el 1-2, además con chicos, me acuerdo del filial, como eran Crestí y Puscas, Pusquitas, un extremo pequeñito, muy veloz, que Serra se la jugó con ellos en los últimos minutos ya un poco, supongo que en plan de decir de perdidos al río, ¿no? Pero le funcionó, le funcionó, y creo recordar que Luis García y Magdaleno marcaron los dos goles. Hemos hablado de dos casos en los que el final de temporada fue positivo para el Mallorca, vamos ahora al otro lado de la luna, al lado oscuro de la luna. Temporada 87-88, el playoff ante el Oviedo, un Oviedo que en teoría era muy inferior al Mallorca, Zubeldi era el portero del Oviedo, que había sido portero del Mallorca, Zaki Badu, que no está afortunado en el Carlos Tartier, el Mallorca pierde 2-1 con un gol en el descuento, pero en principio parecía que en el Luis Sillar, con todo a favor y con un equipo bastante inferior como en teoría era el Oviedo, el Mallorca mantendría la categoría, pero no fue así, fue un 0-0, que además Alejandro recuerdo que fue uno de los peores partidos que yo le he visto nunca al Mallorca, prácticamente no tiró ni a puerta. Muy malo, muy malo. Yo el partido de ida, el Oviedo no lo vi, no asistí este día porque tenía programado un viaje a Nueva York, el único que he hecho a Nueva York en mi vida, y cosas raras, me autorizaron en mi empresa a realizar aquel viaje de ida, por lo tanto al de ida no fui, el de vuelta sí. Fue un partido muy raro, te quiero decir, ¿por qué digo esto? Porque de aquella plantilla, en aquel momento el Mallorca tenía prácticamente apalabrada la venta de bastantes de sus jugadores, y yo creo que en aquel 0-0, no quiero decir que se borraran algunos, pero que ocasionalmente a lo mejor se pensaron en pender la pierna o no, pues estoy absolutamente convencido, ¿no? Fue un descenso un tanto raro, sí. Es que tú analizas un poquito aquel Mallorca, y hombre, con jugadores como Orejuela, como Luis García, como Magdaleno, como Higuera, como Paco Bonet, como incluso como el tío de Marcos Llorente, como Julio Llorente, Rafa García Cortés, es que era un verdadero equipazo, ¿verdad, Alejandro? Bueno, por eso te digo, pero tú has nombrado a algunos de estos jugadores que estaban prácticamente a palabra de su venta. Orejuela, como tú sabes, y Luis García se marcharon al Atlético de Madrid, y esto estaba hecho, entonces yo entiendo, entiendo que algún jugador de estos, sabiendo lo que sabía, pues dijera, no me voy a jugar yo aquí, que me rompan una pierna, si después tengo que dar este salto cualitativo y cuantitativo económicamente de cara a la próxima temporada. Esto yo creo que fue un error de gestión importante, porque en estas circunstancias cuenta mucho el saber estar. Es decir, si tú cometes errores por nerviosismo, por precipitación, por cualquier causa, cuando estás metido en plena lucha, sea en el fango o sea arriba, pues eso al final lo pagas, lo pagas. Hay que mantener la calma y la tranquilidad en estas situaciones. Luego llega una promoción, poco después, años después, ante el Español, en la temporada siguiente, en la 88-89, y se produce una circunstancia muy peculiar, algo realmente fuera de lo común, es que el partido de vuelta ante el Español, en el que el Mallorca tiene que remontar un 1-0, se disputa más allá del 30 de junio, creo que el 2 de julio, con lo cual, muchos jugadores que no tenían contrato, jugaron ese partido porque lo quisieron jugar, porque, de hecho, si se hubieran negado, no hubieran tenido que jugarlo. De hecho, ellos mismos se jugaban bastante, porque en caso de lesión quedaban desprotegidos. Una circunstancia curiosa, ¿no? Y hubo uno, hubo uno que no diré el nombre, pero hubo uno que se hizo lesionado y dio dinero antes de empezar el partido para jugar. Claro, Serra Ferrer se puso como una moto, intentó enviar un mensaje a Contestí explicando la situación y a ver si estaba dispuesto a poner el dinero que pedía este jugador por alinearse. Y, claro, le dijeron que ni hablar. Entonces, lo que sí puede decir es que jugó inicialmente un hombre que no estaba previsto, que era Indica. Jugó ese partido inicialmente en el puesto de este jugador que le dijo que le dolía el tobillo, pero que si le pagaban a una cierta cantidad le dejaría de doler. Partido que, por lo cierto, expulsaron a Álvaro Cervera después. Yo tampoco diré el nombre de este jugador, sí que contaré como curiosidad a Alejandro, que dijo, me duele mucho la pierna, pero creo que si me la vendan con billetes de 5.000 pesetas se me irá el dolor, tal cual. Yo creo que eran unos cuantos de 5.000 pesetas que no creo que le hubieran bastado para esa pierna. Bastantes. Vamos más allá, vamos a las dos promociones ante el Rayo Vallecano en la era de Beltrán. La primera, en la que el Mallorca es mucho mejor que el Rayo, que se pierde, y la segunda, la que es peor, que se gana. El mundo del fútbol es una locura. No, sin duda, y lo estamos viendo estos días. Fíjate que en partidos, ya no el Mallorca, que en el Chenovo, no pasó absolutamente nada, pero este fin de semana yo he visto tres partidos, y la verdad es que hay unas situaciones, unos arbitrajes sobre todo, que bueno, dices, pero cómo puede ser que en partidos tan decisivos se produzcan estos errores, ya no de los árbitros de campo, es que yo creo que están actuando peor los árbitros de VAR hoy en día que los de campo, y sobre todo se deben llevar fatal con su nuevo presidente Medina Cantalejo, que en su toma de posesión prometió menos intervención del VAR, y esto no se produce, porque hay una regla fundamental que no se cumple. Es que el VAR dice que debe intervenir ante un error flagrante, un error meridiano, un error muy claro del árbitro, y esto no se produce. No hay error del árbitro, error flagrante al menos creo yo, y el VAR está interviniendo constantemente en acciones que no se pitarían de ninguna de las maneras. Por suerte, esto no ha afectado al Mallorca. Pero como te decía, en este tipo de circunstancias que ocurren, hay que saber vivir, hay que saber desenvolverse. Yo creo que el Mallorca evitó algunos descensos precisamente por saber estar en la cola, por saber estar en las últimas posiciones. Has mencionado tú estas del rayo. Sí, pero yo ahora te recordaría la famosa de Conector Cooper en el banquillo, de descenso me refiero, en las que Levante llevaba 11 puntos de ventaja al Mallorca, y al final desciende Levante y se salva el Mallorca, que recuerdo iba a jugar en Soria, en el Lumancia, y en la rueda de prensa previa al partido le preguntan a Cooper, y Cooper dice, no, no, si nosotros, a lo único que vamos es a intentar ganar por orgullo, por no perder, por decir, bueno, ganamos un partido y por lo menos ganamos un partido. Fíjate, ganan este partido, el Depor, que estaba metido en la tal, el Racing, estaba metido en la tal, perdió en el campo del Coruña, pero claro, lo inesperado era que el Levante, que llevaba 11 puntos de ventaja, en los partidos que quedaban solo hizo uno, y en casa ante el Barça de Samuel Eto'o, y bajó el Levante, que perdió el último partido con el Villarreal, goleado en Villarreal, y el Mallorca, creo recordar que le ganó al Valladolid, y terminó, creo que Luque, ¿no?, paseándose por Somos en calzoncillos. En aquella temporada, y eso es algo que tampoco se puede demostrar, porque evidentemente no se puede demostrar, pero hubo una reunión en la que se eligió varios clubes, varios clubes que estaban involucrados en la lucha por el descenso, eligieron una víctima, que en ese caso fue el Levante, porque era el recién llegado y el que tenía menos experiencia, y lo que hicieron fue hacer una bolsa común para primar a los rivales del Levante, y el Levante lo que se encontró es, a partir de ese partido que hizo Alejandro, en los 6-7 últimos partidos, se encontró a unos rivales que, aunque no se jugaban nada, iban a por él a muerte, porque tenían un importantísimo premio detrás. Esa fue una práctica que se llevó a cabo ese año, que después se abolió, porque era ilegal y porque además cantaba muchísimo, pero de la que salió Beneficial del Mallorca, que evitó un descenso, que como dice Alejandro, estaba absolutamente más que cantado. Vamos con otro descenso cantado, Alejandro, que luego se revirtió de manera espectacular, con Gregorio Manzano. ¿Recuerdas aquella temporada con Gregorio Manzano en la que el Mallorca era colista con Vicente Grande, el año que se marchó Vicente Grande, al final de la primera vuelta, incluso aunque tenía Duritz, y luego el equipo se lo dieron a Mateo Alemán, y en la segunda vuelta no solo evitó el descenso, sino que acabó ganando incluso en el Santiago Bernabéu. ¿Tú lo recuerdas? Sí, lo recuerdo más vagamente. Recuerdo más el del, ya que has mencionado a Duritz, el del penalti de Riazor, que falló Diukic. Era un título que perdió el Depor, pero después con el Valencia en el campo de Riazor, ese sí que yo estaba en cabina esperando el final de Riazor con ese gol del Valencia, a ver qué pasaba, porque aunque el Mallorca jugaba en Palma, necesitaba esa victoria de Valencia para salvarse. Y aquellos minutos en los que había terminado el partido de Palma, pero estábamos pendientes de la confirmación del resultado del Riazor, realmente fueron dramáticos. Pero esto que tú dices incide... Ese partido, esa jornada, Alejandro, esa jornada es la del famoso Levante-Zaragoza, que el partido evidentemente está mañana, y que el entrenador del Zaragoza es del Vasco Aguirre. Javier Aguirre, Javier Aguirre. Hombre, a Javier experiencia no le faltan este tipo de situaciones. Vamos. A mí me sorprendió un poco, ya metidos en este tema, me sorprendió un poco el partido del domingo en Elche, que no mantuviera la calma, porque te vas al descanso con 1-0 en contra y después revolucionas todo. Yo creo que no había necesidad de revolucionar tanto. No, sobre todo, lo que más me sorprendió, que lo comentamos ayer en el programa con Carlos Martínez, más allá de los cambios que para mí fueron muy desafortunados, lo que más me sorprendió de un entrenador de su veteranía, es que en el minuto 10 de la segunda parte, con 1-0 perdiendo, otra cosa es que ibas perdiendo 2-0-3-0, o te estás jugando un descenso, o te estás jugando una final, eso es diferente. Pero yendo 1-0 en el minuto 10 de la segunda parte a agotar los cinco cambios, fue un acto de absoluta responsabilidad, porque imagínate que el Mallorca llega a empatar cinco minutos después, y después o le expulsan a un jugador, o se lesiona a alguien, cómo tiene que acabar el partido, eso sí que no lo entendí. Un acto un poco de desesperación y sobre todo una renuncia a lo que tú has estado vendiendo, porque has estado vendiendo incluso en la red de prensa previa, que no te preocupe que si el equipo ataca más o menos, que lo que te preocupa ahora son los puntos. Entonces eso es incoherente con las decisiones que tú tomas en elche, y sobre todo es incoherente que es a lo que iba con un hombre de la experiencia de Javier Aguirre, que las ha visto de todos los colores, tanto para arriba o para abajo. Es decir, no hay que enseñarle absolutamente nada en este sentido, ¿no? Alejandro, sí, 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 dime, dime. Se va a asombrar, ¿eh? No, no, digo que así todo creo que el Mallorca va a continuar en primera. Era mi última pregunta, si crees, desde tu experiencia. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el Mallorca muy mal lo tiene que hacer, muy mal, para no aprovechar la ventaja que tiene de enfrentarse en Palma a la vez a Rayo y a Granada, y el calendario que tienen los demás. Muy mal lo tiene que hacer. Yo creo que el Cádiz es el que lo tiene peor, tiene un calendario horrible, no creo que sea capaz de hacer seis puntos de aquí a final de temporada, y el Mallorca debe mantener un poco, a ver, depender de sí mismo es muy importante en estas situaciones, y es lo que tiene, lo que tú dices, si se arma la Mundial y resulta que viene aquí el Alavés y te gana, viene aquí el Granada y te gana, pues un desastre. Pero yo es que objetivamente veo al Alavés peor que el Mallorca, veo incluso al Granada, que ganó 4-1 en los Cármenes, lo veo también peor que el Granada en estos momentos, creo que la gestión, que hablábamos del Granada en la situación, ha sido horrorosa por parte de su junta directiva, y eso le ha puesto ahora a los pies de los caballos también, ¿no? Pero ya digo, yo creo que el Mallorca, ese puntito que tiene, lo mantendrá como mínimo, y que me atrevería incluso a vaticinar, diga que yo no soy de pronósticos, me atrevería a vaticinar, que cuando vaya la última jornada al campo de Osasuna, al Reino de Navarra, no necesitará esos puntos para asegurar la permanencia. Pues ojalá, Alejandro, ha sido un placer hablar contigo. Otro día hablaremos de los árbitros, lo has tocado tú antes, para mí estamos ante, fíjate que hemos vivido árbitros como Franco Martínez, como Pes Pérez, como vamos, muchísimos de aquella época, Andújar Oliver y compañía, pero yo creo que estamos ante la peor generación de la historia del arbitraje español, ¿eh? Sí, lo están haciendo muy mal, y ya te digo, lo están haciendo peor los del VAR que los de campo, incluso. Por cierto, que mañana martes pita Soto Grado, el Mallorca a la vez, que no les va a gustar a los mallorquinistas porque es el árbitro de la lesión de Galarreta en el campo del Betis, aunque a mí me parece un buen árbitro en general, al margen de que se pudiera equivocar aquel día. Alejandro, te leemos en tu página web y te leemos también mañana en OK Baleares. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a vosotros, gracias. Con Alejandro Vidal hemos tenido una conversación, yo creo que muy interesante, un periodista que conoce todos los secretos de estos finales de temporada del Mallorca porque los ha vivido absolutamente de todos los colores. Recordad, mañana a las 7 de la tarde en Somos, Mallorca a la vez. Vamos a ver si luego hacemos otro vídeo hablando de la animación del partido y hablando de cómo se tiene que vivir en la grada, que va a ser un factor muy importante este trascendental Mallorca a la vez. Para mí el Alavés, lo dije ayer en el programa, es el peor equipo en estos momentos de primera división, el peor, con un bagaje además fuera de casa muy malo. Sin embargo, son 90 minutos en los que puede pasar absolutamente todo y en el fútbol da igual que seas más fuerte o que no seas tan fuerte. Depende al final de muchísimos factores y esperemos que mañana la moneda le salga cara al Mallorca. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta muy pronto, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 Gracias.